El Poder Judicial está de acuerdo en el tema del quitar el cuero, en la que se elimine la declaración de procedencia, pero he estado escuchando y he estado dando lectura a los documentos que nos hicieron llegar en relación a la participación que tendrían los jueces directamente en la notificación personal para que dejaran de prestar los servicios, ya sean los diputados o las personas aquellas que están contempladas que lo obtienen. Yo creo que si esa es la intención legislativa, como se desprende aquí, se tendrían que hacer otras adecuaciones de ese tipo porque los jueces y magistrados carecemos del ámbito competencial que nomás nos toca el jurisdiccional para la resolución de los juicios, no así para sustituirnos en los órganos internos de cada uno de los organismos autónomos o los congresos. Entonces ahí les pediría si nos permiten luego participar en el sentido de que no es factible con los jueces y magistrados con la notificación personal, como se le da lectura aquí al dictamen que nos mandaron, sea suficiente para que se haga la separación del cargo. Esa parte no nos corresponde a nosotros como jueces, no está ni en nuestra ley orgánica, ni en nuestra competencia, solamente resolver desde el ámbito jurisdiccional cuestiones de carácter penal. No hay que confundir otra cosa que queremos participar ahí, la declaración de procedencia con la tramitación del juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales ya no, ni siquiera contempla declaración de procedencia, es decir, no hay ahorita un impedimento del Ministerio Público para seguir con el delito. Entonces nosotros en ese término estamos salvados en cuanto a que no podemos hacer funciones que no nos correspondan solo al ámbito jurisdiccional y si nos toca la parte en la que nos sustraen del fuero, en esa parte estamos ahí. Entonces les pediría nomás que si nos permiten para participar en la redacción, entendiendo la idea y participando para poder hacer la intención legislativa más procedente.